La verdad va la masa. 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 La va la masa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Bien! 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 ¿Y quién? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Tiene cinco y medio ¡Bien! ¡Está bien! ¡Atento negro eh! ¡Dale! ¡Next! ¡Dale! Bien, bien, bien Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita 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 ¡Bien! 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 ¡Loco! 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 ¡Vamos, segura, eh! ¡Segura! ¡Vamos, segura, eh! ¡Vamos, segura, eh! ¡Vamos, segura, eh! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba! ¡Bien, bien, dale! ¡Bien! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Bien! ¡Vamos igual, eh! ¡Bien! ¡Bien, monos, bien! ¡Bien, favor! ¡Bien, tecla! ¡Bien! 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 ¡Ale, mono! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí ya! No. ¡Gracias! 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 ¡Bomba Dulce! ¡Bomba Dulce! ¡Bomba! Bien, sí, bien. ¿Buenas quedado? ¿Bienes? Bueno, Carlos, buenas. Bien, Alejo, bien, bien. ¡Bomba! Bien, B, bueno, vamos. Bien, vale, bien. Bien, 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 bien. Bueno. ¡Bomba, chico! ¡Bomba, chico! ¡Bomba, chico! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 towards the sidekline up to 9. � Fugio Dock 市 D Sy 他 Se preparado sost 有 onu Cut 他 's Oh those are done see la Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Apio! ¡Dale Apio eh! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Golpe! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! 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 Ahora, igual es diferente. Es que es diferente. Hubo... ¿Qué no? ¿Uno? Hubo amarillo. ¡Dale, Gastón! ¡Bien! ¡Vamos a ver nada, Los Ángeles! ¡Vamos a ver nada! ¡Vamos a ver nada, Sanquitos! ¡A le! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin penales ahora! ¡Sin penales! ¡Gracias! 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 ¡Atento Dulce por ahí! ¡Aplausos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Japón! ¡Vale! ¡Vamos, Marcos! 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 ¡Vamos, Marcos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.